La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo señaló que el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 generó que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeran en un 5% en todo el mundo, pero no todas son buenas noticias ya que el aislamiento también provocó un mayor consumo de plásticos. La contaminación plástica ya era una de las mayores amenazas para el planeta antes del brote de coronavirus. Ahora las calles, playas y el océano han sido golpeados por una marejada de desechos de COVID-19 que incluye máscaras faciales de plástico, guantes, botellas de desinfectante para manos y envases de alimentos, dijo Pamela Coke-Hamilton, directora de Comercio Internacional del Consejo. Para la especialista, el repentino auge en el uso diario de este tipo de productos que buscan mantener a las personas seguras está impactando negativamente al ambiente. De acuerdo con la consultoría de negocios Grandview Research, las ventas globales de cubrebocas desechables pasarán de 800 millones de dólares en 2019 a 166 mil millones en 2020, es decir, 207 veces más en tan solo un año. El distanciamiento social ha llevado a que una avalancha de productos entregados diariamente a los hogares, envueltos en una gran cantidad de envases a medida que las personas recurren a los servicios de compras y comida para llevar en línea. El desperdicio de plástico es enorme, puntualizó el reporte de la dependencia de la Organización de las Naciones Unidas. Los datos históricos de la dependencia indican que alrededor del 75% del plástico de coronavirus se convertirá en desechos que obstruirán vertederos y flotarán en los mares. A modo de solución, la conferencia mencionó que los 164 países que integran la Organización Mundial del Comercio podrían abordar de manera más efectiva los problemas fundamentales de la economía mundial del plástico. En tanto, se sugiere el uso de materiales no tóxicos, biodegradables y que pueden sustituir al plástico como lo son el vidrio, cerámica, fibras naturales, papel, cartón, cáscara de arroz, caucho natural y proteínas animales.